El programa, él es Gaspar Contreras, es experto en bienestar organizacional y hoy viene a hablarnos sobre la felicidad. Gaspar, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Bueno, muchísimas gracias. Te recibimos así con una sonrisa en la cara. Con ese olorcito espectacular. Eso da felicidad. Eso es felicidad. La molécula de la felicidad empezó a dar vuelta en mi cabeza cuando empecé a sentir el olor de la panceta. Ah, es eso, entonces. Sí, olvídate, olvídate. Perfecto, me encantó. Bueno, vamos a hablar de la felicidad. Un tema que suena como muy obvio quizás. Y decís, ay sí, yo sí, soy re feliz, chau. Pero tiene como un trasfondo más profundo. Y me gustaría que partamos de la base de qué es la felicidad. Bien, la felicidad, está bueno lo que decís porque tiene un trasfondo mucho más profundo. Mucho más profundo. Yo siempre planteo que los principales filósofos de la historia han trabajado el tema de la felicidad. Antes de los líderes motivacionales, de los heradores, de los libros de autoayuda, así se puede, el futuro es hoy. Antes de todo esto, pensadores como Aristóteles, Buda, Confucio, el mismo Jesucristo como imagen, no digo de lo religioso, como imagen, iban tras la búsqueda de la felicidad. Piensen que la felicidad es una emoción, es muy breve, es corto. A mí me gusta hablar de bienestar. Y si definimos a la felicidad, la mejor definición es el bienestar subjetivo percibido. Es lo que cada uno de nosotros percibe que lo hace feliz. Exactamente. Lo que te hace feliz a vos, no te puede hacer feliz a vos, o me puede hacer también feliz a mí, pero es sumamente personal y subjetivo. Totalmente. ¿Por qué está bueno trabajar este tema? Primero porque comenzó marzo, mes internacional de la felicidad. Claro, es el 20. El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad, según la Declaración de Naciones Unidas. Recién hablábamos con Dani hace dos años, tuvimos una entrevista para mí, una de las más lindas que tuvimos justamente acá. Ay, ¿en serio? Más completa, donde se habló sobre la importancia de celebrar. Y más en un momento tan crítico como el que está pasando hoy la humanidad. Tal cual. Talmente. El haber estado tanto tiempo encerrado es que creo que nos olvidamos un poquito de la felicidad, porque lamentablemente lo que vivimos como en el mundo fue todo muy fuerte y muy triste. Sí, cuando todo pinta mal, ¿no? Es difícil acordarnos de las cosas lindas y buenas que tenemos. Sí, a ver, yo justamente esta mañana lo hablaba con un colega y decía, a ver, fue un año muy complicado, el 2021. Sin embargo, creo que fue un año de mucho aprendizaje para la humanidad. Yo creo que estamos viviendo, en una situación de pandemia global, estamos viviendo uno de los mejores momentos de la historia. Ah, ¿sí? Entonces me decís, ¿cómo uno de los mejores momentos? ¿Cómo? Perfecto. No voy a preguntar edades para no ser irrespetuoso con ustedes, pero ninguna de ustedes dos vivió una guerra mundial. Ninguna de ustedes dos vivió una malaria. Eduardo Ponset, uno de los grandes científicos del mundo de la felicidad, fallecido, el padre de Elsa Ponset, que a lo mejor la conocen, una gran escritora española, hablaba del optimismo inteligente. No el optimismo desde el vacío, el sí se puede, el fútbol, no, no. Sino el optimismo inteligente. ¿Qué es el optimismo? Es llamarnos a la acción. Es ponernos en acción. Yo puedo tener mucho optimismo diciendo, en dos semanas voy a bajar 17 kilos, me va a encantar, ahora cuando venga Dennis me voy a poner a hacer ejercicio. Y la realidad es que no. No estoy bien. Porque no me gusta, porque me gustan las bebidas azucaradas, porque me gusta la comida chatarra, porque no me gusta el deporte. Pero ese ejemplo que estás dando vos seguramente a todos en algún momento nos pasó. A todos nos va a pasar. Exactamente. Entonces, no hemos vivido ninguna guerra mundial. Vos, Clary, no has vivido ninguna guerra en la Argentina. No conocés lo que es una guerra en la Argentina. Esta situación de pandemia, la vacuna de la rubiola a más de 60 años se necesitaron para encontrarla. La vacuna del COVID, en nueve meses, varios países y varios laboratorios ya la estaban desarrollando. Estamos en un muy buen momento. Los índices de calidad de vida han aumentado. Prácticamente, haya guerras en Oriente, pero prácticamente no hay guerras. Los accidentes han terminado. Los accidentes han terminado. Aquellos que viven en el Pedemonte, Mendocino, pueden ver perfectamente que el cielo es distinto. En esto no me quiero poner espiritual, pero el cielo es distinto. Tiene otro color. ¿Por qué? Porque no hay la misma toxicidad que había de tantos autos manejando. Ver en Venecia, en los canales de Venecia, delfines, nadie los vio nunca. Ver en los country de Pilar, en Buenos Aires, carpincho. Yo nunca vi, no sabía comer un carpincho. Yo lo había visto solamente en botas o en guantes. Verlos caminando por los parques es realmente increíble. Estamos viviendo un buen momento. Entonces tiene que ver de las peores crisis, sacar a flote lo bueno. Y pensar esto, de que estamos evolucionando. A ver, hace 600 años la peste negra diezmó a la población europea. Hace 10 años H. Ibera, sinónimo de muerte. Hace solamente 70 años, un loco, un loco, dijo que era mejor que 6 millones de personas. Hoy para hacer un tramplante de corazón. Estos ejemplos yo los pongo siempre para que veamos que estamos trabajando en pos de una mejor humanidad. Hace uno o dos años dejamos de necesitar un muerto para hacer un tramplante de corazón. Hoy una impresora 3D puede hacer un corazón perfectamente. Pensemos con optimismo, pero repito, ¿qué es el optimismo? Llamarnos a la acción. Y de cada uno, de lo que le pasa a cada uno. Esto que decías, que es todo lo lindo, o sea, toda la parte buena que pudimos sacar de la pandemia. También el encontrarnos con uno mismo y conocernos más y como familia también me parece que es algo óptimo. Y decir, mirá, estábamos recontra desconectados en casa, perdimos muchísimo la vida familiar y la volvimos a encontrar. Entonces también ir del optimismo como de ese lado. Exactamente, mirá, es encontrarse con uno mismo, reencontrarse con la familia, ver la importancia. A ver, yo pongo el ejemplo de ustedes que son más jóvenes que yo. Viste cuando te llama tu viejo, te llama tu viejo y dice, oh, de vuelta, tengo que atender. Bueno, la pandemia nos enseñó que cuando papá o mamá llaman hay que atenderlos. Y cuando no llaman hay que preocuparse. Hay que preocuparse, exactamente. Yo creo que esto ha sido terrible lo que ha pasado, pero pensémoslo nuevamente como una visión de optimismo inteligente para ponernos en acción, para encontrar la felicidad, para encontrar el bienestar. Yo soy un convencido que de esto salimos mucho mejor. Y recién te veíamos en imágenes ahí dando una charla TED, también sobre esta nominación a los premios tan importantes que tuviste. Así que me gustaría que le cuentes a quienes nos están viendo específicamente a qué te dedicás, cómo te has formado, qué es lo que haces. No, bueno, pero es muy lindo. Para que te conozcan un poquito más. Bien, bueno, yo soy licenciado en Relaciones Públicas, tengo un posgrado en Bienestar Corporativo y empecé a desarrollar el tema del bienestar. A ver, una de mis críticas al mundo del bienestar corporativo, que repito, está lejos de los mensajes motivacionales, es que si uno se fija cuáles son las principales universidades que trabajan esto, son Harvard, Yale, Pennsylvania, Oxford, Cambridge, California. Sí, siempre digo lo mismo, todo se aprendió ahí. Todo se aprendió ahí. Si uno ve cuáles son los países más felices del mundo, aparece Finlandia, Noruega, Dinamarca. ¿Y en qué se mide? ¿En base a qué se mide? ¿Cuáles son los países más felices? Naciones Unidas, dentro de 17 días, va a presentar su nuevo reporte, todos los 20 de marzo, donde se miden varios pilares, entre ellos el tema de la sensación de credibilidad del gobierno, el tema del acceso a la salud. Pero, ¿qué pasa con los países subdesarrollados? ¿Por qué nunca aparecemos en ese ranking? Yo les garantizo que un brasilero, en la situación que vive Brasil, o que un dominicano, o que un costarriqueño, son más felices que la gente de los Países Bajos. Pero estoy convencido de eso. Cuando caes a esos países, decís, wow, cuánta felicidad. Pero el marketing, el marketing, es una crítica que se hace, el marketing te muestra que no. Finlandia, Dinamarca, Noruega. Cuando uno googlea cuáles son las empresas más felices del mundo, según la medición que hace, por ejemplo, Great Place to Work, sale Google, Microsoft, Coca-Cola, o sea, no aparecen pequeñas empresas. Entonces, al aprender yo eso en mi formación, dije, che, ¿y por qué no llevar la felicidad a otros lugares? Me tocaba trabajar en ese momento en contextos de encierro, en las cárceles de Mendoza, y empezamos casi por casualidad a generar herramientas de transformación social en ese lugar. Donde yo digo siempre, el lugar más triste del mundo, donde queda escondido la basura y la escoria de la sociedad. Y terminamos armando un proyecto muy grande, de ese proyecto salieron otros proyectos, como es la banda Conducta Calle, que también la hemos podido difundir acá mucho, en este medio. Y ese proyecto de bienestar en contextos de encierro único en el mundo, que lo he podido exponer en otros países, que lo he podido llevar a Chile, lo he podido comentar en Brasil, en Costa Rica, en República Dominicana. Ese mismo proyecto es lo que me valió la nominación a los World Happiness Awards. Bueno, que en un ratito nos vas a estar contando bien de qué se trata y qué otros nominados había, para entender un poco más esto. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa antes. Vamos a abrir la ventana de nuestro estudio, Walter, para ver cómo está la ciudad de Mendoza hasta ahora. Mirá qué cielo impresionante. Parcialmente nublado. La ventanita del amor. Sí, es la ventanita del amor la que tenemos en este estudio. 11 horas, 41 minutos, 21 grados, una máxima de 30, han dicho por ahí. Dicen que va a llover a la noche, no sé si será verdad, vamos a ver. Ay, esperemos que no, ya que se vayan las tormentas, pero bueno. La querida ciudad de Mendoza se va hermosa. A estar muy atentos entonces con la probabilidad de precipitaciones, jornada calurosa hoy. Y antes de irnos a la pausa, tenemos un consejito para compartir de parte de nuestros amigos de McDonald's. Porque vuelve un clásico de vendimia, ya se palpita la vendimia, se esté sábado. Y McDonald's volvió con una propuesta para homenajear la cultura mendocina. De que se trata de Oreganato, un menú de McDonald's que cuenta con, presta atención, pan chabata recién horneado, doble carne, tomate, queso cheddar, orégano, cebolla y aceite de oliva. Riquísimo. Todo esto maridado, por supuesto, con un buen vino de nuestra tierra. Te comes una hamburguesita y te tomas un tintillo de la bodega Santa Julia. ¿Qué te parece, Walter? Riquísimo. Podés disfrutarlo desde hoy en cualquier local McDonald's de Mendoza. Perfecto. Muchísimas gracias, McDonald's, por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y en un ratito venimos con más Mejor de Mañana. No te muevas. Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz No habría tristeza ni pésimismo, podría sonreír Baila en la calle, di cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz En la búsqueda del bienestar, los cambios que empiezan por dentro se notan por fuera. En un cuidado anti-edad, también. Cicatricure crema anti-edad tiene una exclusiva fórmula que aumenta 50% el colágeno y hasta un 20% el ácido hialurónico para rellenar arrugas profundas, hidratar y reafirmar la piel. Cicatricure crema anti-edad. Un cambio profundo en tu piel. Seguí disfrutando Vendimia. Viví toda la emoción del turf con los mejores pura sangre de la región. Domingo 7 de marzo, Clásico Vendimia 2021 Copa Canal 7, 60 aniversario. Vendimia al hipogroma, al hipogroma de Mendoza. Jugar compulsivamente y perjudicial para la salud. Música, on. Ritmo, on. Energía, on. Relax, on. Prende todo lo que te hace bien. Montecristo, 93.7. Escuchanos en www.montecristo.net.ar La información está en Noticiero 7, el mediodía. Lo que necesitas saber, lo ves de la mano del equipo periodístico más completo. Noticiero 7, mediodía. De lunes a viernes, a las 12.45 por el 7. Los sabores más auténticos y simples los encontrás en Un Bocado. Todas las semanas, una receta distinta para que descubras. Un Bocado, el espacio de cocina del 7 y Diario 1. Cada vez somos más los que sumamos hábitos saludables. Valoramos el poder de la naturaleza para todo. Como Tío Nacho Antidaño, que reúne por primera vez aloe 100% orgánico con la nutrición de la jalea real y 96% de ingredientes naturales, reparando el cabello dañado desde el primer uso, sin químicos dañinos. Una reparación eficaz de la raíz a las puntas. Tu cabello 10 veces más fuerte, más reparado y protegido. Y también reduce el frizz. Tío Nacho Antidaño, para un cabello realmente saludable. 11.45 minutos de lleno en este bloque, que es el número 3. Retomamos entonces nuestro espacio de entrevistas. Estamos con Gaspar Contreras y estamos hablando de la felicidad. Juan, nos contabas antes de irnos a la pausa que has trabajado en las cárceles para transmitir esto del bienestar en los contextos de encierro y quiero que nos expliques un poquito más. ¿Qué es lo que hacías en las cárceles? Bien, en las cárceles... O si lo seguís haciendo, no sé. No, 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 no. Ahora lo estoy haciendo de manera voluntaria. En su momento, cuando dejé de trabajar en la cárcel, hablé con el director general, con Eduardo Orellana y le pedí que me permitiera por lo menos hacer 3, 4 talleres al año. Porque una vez que entrás a la cárcel, sinceramente enamora, enamora. En la cárcel empezamos a desarrollar herramientas que favorecieran al florecimiento personal, en base a la psicología positiva. De ahí surgieron varios productos, como les comenté, varios proyectos muy interesantes. Uno de ellos, que es el que más me gusta a mí, el que más me emociona, es Conducta Calle. Es una banda musical formada por personas privadas de libertad, que ese proyecto lo llevaba adelante con un gran músico como es Lucas Saja. Y de ese proyecto participó Víctor Heredia, Piero, Ricardo Mollo, Los Venanos Verdes. Fue un gran despliegue artístico y todo lo que se viene todavía, Lerner, Los Caligari, y bueno, muchos buenos artistas, los mejores artistas del país pasaron por ese proyecto. Ahí está sonando Conducta Calle con Mario Bilgrón, finalista de La Voz Argentina. Ah, sí. Perdón la pregunta, pero seguramente del otro lado se la están haciendo. ¿Se te criticó alguna vez por trabajar con personas privadas de la libertad? No, y me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Nosotros cuando armamos las redes sociales de Conducta Calle, yo tenía mucho miedo y estaba muy atento a los comentarios. Nunca he tenido que borrar un comentario negativo, porque la gente que lee las redes de Conducta Calle veía que estaban haciendo algo. Y que encima estaban haciendo arte, que encima estaban haciendo cultura, y que encima estaban haciendo algo bueno. Ustedes escuchan al cantante y escuchan a los músicos y suena bien. Y además se daba cuenta de que la música transformaba. El fin de semana estuve en un programa en Perú, en una entrevista en Perú, y decía, hay una foto de uno de los chicos, de Samuel, que para mí es muy emblemática, porque el día de su cumpleaños la compartí en mi canal de Instagram. Perdón, Samuel es un... Es uno de los músicos. Ah, ok. Samuel entró sin tocar ningún instrumento y hoy toca, lo pueden ver en los... Busquen en Conducta Calle, en YouTube, toca dos teclados. Y aprendió allí en la cárcel. Y aprendió en la cárcel. Samuel, que son muy simbólicas, y yo en todas mis charlas las muestro. La primera foto es apenas ingresó, y la segunda foto fue dos años después. La cara... Es un niño, Samuel, tiene 19 años. La cara de ese niño está realmente transformada por la cultura. La primera foto es un niño... ...que dan un poco de miedo. La segunda cara es la cara de un niño transformado, transformado por la cultura. Ahí está sonando Marciano Cantero. Fue espectacular, ese proyecto es espectacular. Y después habían dos proyectos muy poderosos. Uno, el Foro Internacional de Bienestar en Contextos de Encierro, que se realizaba todos los 20 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Felicidad. Y el otro, el Conversatorio Mandela, que se realizaba los 18 de julio, en el marco de Nelson Mandela Day. Nelson me salió como muy... Nelson Mandela Day. Está bien, está perfecto. Acá tenemos a Micano, así que... Perfecto, auspicia este bloque a Micano. Bueno, el tema es que de estos dos foros donde personalidades mandaban videos para hablar con personas privadas de libertad, contamos con la participación de 87 oradores de primer nivel. Entre ellos la nieta de Nelson Mandela, la doctora Paloma Fuentes, la doctora Carolina Bergoglio, el mismo Papa Francisco, haciendo una pequeña... Pilar Sordo. Pilar Sordo, mi querida amiga Pilar, mandó un video fabuloso. Todos esos libros, Tutti Furlan, bueno, grandes, grandes oradores muy reconocidos. Todas esas charlas, esas 87 charlas, fueron transcriptas. Y el próximo, 31 de marzo, a través de World Happiness Foundation, que es la fundación que avala estos premios que hablábamos recién, vamos a presentar estos dos e-books de manera gratuita, para que todo el mundo los pueda ver. ¿No va a ser virtual? La presentación va a ser por Zoom, que auspicia a una universidad, que no importa, pues no importa. Va a ser por Zoom, y en la página de World Happiness Foundation se va a poder descargar estos e-books. Los prólogos son dos prólogos por cada libro. Uno es del prólogo del doctor Gianni Benier, quien fue ese ministro de seguridad durante la gestión que yo estuve a cargo del área cultural. El doctor Mario Adaro, juez de la Suprema Corte de Justicia. La doctora Anabel Fernández Agasti, senadora de la Nación. Y me falta... Ah, y Marita Perceval, la gran Marita Perceval, exdirectora para América Latina de UNICEF. Es un lindo mensaje el que das, porque seguramente las personas que están privadas de su libertad, al conocerte y al decir, mirá, son personas que merecen otra oportunidad. Se puede salir adelante, claro que... Mirá, Dani, yo siempre digo lo siguiente. Nos han dicho que el ser humano, la diferencia de los animales es que tenemos la razón, que somos razón, tenemos la razón. Digo que amén de que tenemos la razón. El ser humano nos diferencia del resto de los animales porque tenemos emociones. Somos seres emocionales. ¿Cuál es la diferencia entre Daniela Gutiérrez y una persona que está privada de libertad? Además del error que cometió. Lloran, sienten, se ríen, disfrutan, tienen ataques de ira, ataques de llanto. Son personas que tenían emociones. Entonces también se podía trabajar ahí. Yo cuando empecé con ese proyecto en la cárcel, trabajaba dando clases en una cátedra de felicidad, avalado por una universidad. O sea, si Harvard, Yale, Pennsylvania, Oxford, todos los que dije recién, tienen su cátedra de felicidad o tenés un posgrado en felicidad y hay que pagarlo, ¿por qué no se puede aplicar eso adentro? Si yo era el docente, o sea, el recurso humano estaba. Tal cual. Tenemos un montón de mensajitos a través del WhatsApp que van llegando. Walter nos va a leer algunos para compartir aquí con Gaspar y esto que estamos charlando de la felicidad en contextos de encierro. Saludos desde Neuquén para Gaspar, una excelente persona. Te deseamos muchos éxitos. Cristian, Nati, Alejo, Fran y Fede. Qué lindo. Uno más impresionante, Gaspar. Gran ayuda a la comunidad. Excelente ejemplo a seguir. Qué lindos mensajes. Y por último, Nico dice, En esta situación mundial de crisis sanitaria, temor e incertidumbres que tenemos todos, ¿podemos ser felices? Bueno, en un principio charlábamos de eso, ¿no? De cada crisis sacar oportunidades. Salir fortalecidos, exactamente. Una de las principales conceptos que maneja hoy el tema del bienestar es el de la resiliencia. Como principal motor de transformación humana. Ante el dolor, salir fortalecidos. Hemos visto cómo quebraban empresas, perdíamos familiares, se cortaban vínculos, pero detrás de todo eso siempre surgieron buenas ideas. Bueno, de hecho, Mejor de Mañana surgió en época de crisis y en época de pandemia. Llevarle esto que hacemos algo lindo a las personas que están del otro lado y que sea un poquito más bonito. Bueno, Gaspar, te agradecemos nuevamente tu visita. Me gustaría que nos comentes cómo te podemos buscar en las redes sociales o si tenés un canal de YouTube para que quienes quieran seguir de cerquita tu labor lo puedan hacer. Bien, bueno, te agradezco. Primero agradecerles felicitaciones por el programa. La verdad, como comentaba ayer en redes, me parece que dan un aire fresco a la televisión de Mendoza que hacía falta. Lindo, gracias. En las redes, mi cuenta de Instagram es Gaspar Contreras OK. Mira, está en pantalla, perfecto. Ah, perfecto. Yo estaba mirando atrás. Gaspar Contreras OK, perfecto. En YouTube lo uso como backup a YouTube. O sea, tengo los videos y los voy cargando ahí para que no se pierda. Es licenciado Gaspar Contreras, igual que en LinkedIn, esas son las tres redes que más manejan. Perfecto.